Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual vamos a ver cómo generar imágenes con Gemini o con Gemini Pro, la nueva herramienta de inteligencia artificial de Google. ¿Quieres saber cómo? Pues espérate a la intro y te enseño mucho más. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a intentar generar imágenes con Gemini Pro y bueno, es un poco lioso ya que por ahora solo funciona en Estados Unidos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mediante una VPN, escondiendo nuestra IP, haciéndole creer que estamos en Estados Unidos y conectándonos a Gemini. No es sencillo y menos en el caso como lo he hecho yo, ya que he utilizado mi distribución de Linux, he instalado un VPN, lo he hecho funcionar y bueno, vamos a ver los resultados y os lo enseño desde allí mejor. Bien, en esta ocasión para poder probar Gemini se necesita un VPN ya que el generador de imágenes de Gemini solo funciona en Estados Unidos. Y como no me apetece estar descargando en Windows ningún VPN, estoy en mi Linux y aquí pues tenemos un OpenVPN abierto en el cual si le indico a Google cuál es mi IP, pues ahora mismo me detecta que estoy en Estados Unidos. Por lo tanto, ahora si le pego aquí un prompt como éste y le doy a generar imagen, me da una serie de instrucciones. Hay que pedírselo en inglés ya que en español no lo detectaría y ahora es cuando le digo, I need a landscape image y a ver si me genera algo. Parece que le cuesta un poco, pero también tened en cuenta que me estoy conectando a Estados Unidos, pero mirad, ya me ha creado varias con un simple prompt de I need a landscape image. Entonces, necesito una imagen de un paisaje. Y me ha creado cuatro. Bastante bien, la verdad. Le ha costado un poco, pero también tened en cuenta que estoy conectándome a Estados Unidos. Si ahora copio este mismo prompt, I need a landscape image, ayao Miyazaki style with a forest and mountains. A ver qué me genera. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le puede interesar este tipo de contenidos, pues te agradecería un montón que lo compartieras. Y ahí lo tenéis. Unos paisajes al estilo de Ayao Miyazaki. Bastante chulos, la verdad. Muy pequeñitos, eso sí, pero es lo que tiene. Y ahora le voy a decir que... Y se nos acaba de caer, básicamente. Voy a volverlo a copiar. Lo vuelvo a pegar. Y pues ahora mismo no funciona. Ya que se nos ha caído el servidor. Pero bueno, podéis ver que funciona algo decente. Vamos a probar con otra versión. A ver. Y nada, que se nos ha caído. Pero bueno, aquí podemos ver algunas imágenes de las que nos ha creado, que la verdad que son muy chulas. De hecho, me voy a descargar esta para la portada del vídeo, que me ha gustado. Y bueno, pues esto es lo que nos está esperando por ahora Gemini Pro para generar imágenes. La verdad que son muy chulas. Tienen mucho detalle y me gustan. Pero, evidentemente, no todo el mundo puede acceder a esta herramienta, ya que por ahora solo la ofrecen en Estados Unidos. Y bueno, podemos hacer alguna trampilla para poder utilizarla, pero no es lo más recomendado. Y bueno, pues esto es Gemini Pro. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que lo he podido usar muy poquito rato. Y bueno, las imágenes que me ha generado son de muchísima calidad, pero muy pequeñitas. No llegan 1500 píxeles. Pero bueno, hemos podido apreciar un poquito la herramienta de Gemini Pro. Y bueno, esperemos que próximamente nos la traigan a España o a cualquier otro país, ya que de momento solo está en Estados Unidos. Me ha costado un montón, ya que he tenido que instalar una VPN en Linux, ya que en Linux hay algunas versiones gratuitas, no como en Windows o en Macintosh, que es todo de pago. Y he podido utilizarla muy poquito rato. Pero bueno, por lo menos hemos podido grabarlo el rato que he podido utilizarlo. Y si veo que en un futuro puedo utilizarlo más veces, pues me dejáis un comentario si queréis que haga un segundo vídeo al respecto. Y poco más chicos, espero que os haya gustado. Si es así, nuevamente hacérmelo saber con un like o con un comentario y poco más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.